En cambio, Massive Collar lo hace por llamada telefónica y esa, esa, mira, esa que están presentando ahorita, donde apenas no se atreven a darle más, pero le dan un 0.4 por ciento a Xochitl Galvez. Pero si tuvieran la parte final de eso que están presentando en la pantalla, veríamos que tiene una tasa de rechazo del 95 por ciento. ¿Eso qué significa? Que de cada 100 llamadas telefónicas, solo 5 personas le contestan a Massive Collar. Eso ya dice mucho de la seriedad de su estudio. Bueno, hasta el país que trabaja con Encol, pues ha señalado ya la probabilidad, altísima probabilidad de que gane la doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, en polls no solamente vienen las encuestas por alianza y este tracking poll, repito, porque mira, Vicente, el tracking poll desde julio de 2022 a todo 2023, la segunda mitad de 2022 y lo que llevamos de 2024, estas 35 casas encuestadoras han venido midiendo o cada 15 días o cada mes. Y los números checan. No ha habido grandes cambios, en parte por lo que decía Paco Cruz en su última intervención, porque el PRIAN piensa que no tenemos memoria. Piensa que ya se nos olvidó cuando ellos gobernaron. Si revisamos ese seguimiento, Morena siempre han dado alrededor del 55 por ciento. En algunas ocasiones, sí, porque repito, son mediciones, son como fotografías. Por ejemplo, a principios de enero, la intención de voto por Claudia Sheinbaum alcanzó una punta tremenda del 57 por ciento. Pero se ha mantenido siempre alrededor del 55 por ciento. Y el caso de Xochitl Galvez, igual alrededor del 30 por ciento, con una punta por ahí de septiembre del año pasado, que llegó al 34 por ciento. Y en el caso de MC, pues a diferencia de lo que muchos pensábamos, entre ellos yo, pues yo no pensé que la campaña de Maynes fuera detonar. MC tenía una intención de voto de apenas cuatro puntos en enero y ahorita, ahorita, al día de hoy, pues con estos 35 encuestas, algunas entran, otras no, porque depende cuándo evaluaron, pero Maynes ya subió al 13 por ciento. Ahora, ¿qué va a estar interesante, Vicente? Pues que MC es ya del tamaño del PRI. Esto yo ya lo había señalado en otro momento. ¿Quién gobierna más población? Fíjate, PRI contra MC. El PRI gobierna nada más en dos estados, en Coahuila y en Durango. Y en Durango, en coalición con el PAN. MC gobierna en dos estados, en Jalisco y en Nuevo León. ¿Quién gobierna a más población? MC. Entonces, en el desagregado que hace polls por partido, pues resulta ser que MC anda del orden del 7 por ciento y el PRI el 9 por ciento en intención de voto. Es decir, el PRI ya ni siquiera alcanza los dos dígitos y en una de esas, el 2 de junio, vamos a ver que MC puede desbancar al PRI ya del tercer lugar. ¿Sí? ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede suceder en este escenario? Pues que hay partidos como el PRD y el PT que pueden desaparecer porque su intención de voto apenas anda del 2 por ciento. Para que tú mantengas el registro necesitas el 3. Y el partido verde anda por ahí, anda por ahí, desde por ahí alrededor del 3 por ciento. Entonces, eh.